Allá va a pierna derecha el fronteeees, contra la p... ¡¡¡¡¡Gol! ¡¡¡¡¡EGO! ¡¡¡¡¡EGO! ¡¡¡Gol! ¡¡¡¡¡Gol! ¡Gol! ¡¡¡¡Gol! ¡¡¡¡¡Gol! ¡¡¡¡Gol! ¡¡¡¡Gol! Oh, 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 oh... Esa negra se ensatalla, esa más Esa negra se ensatalla, esa más Esa negra sin saldaña es salvar 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 Esa niega se salvara, es salvar Esa niega se salvara, es salvar Esa niega se salvara, es salvar Esa niega se salvara Es salvar, es salvar, es salvar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!